hola qué tal sean bienvenidos a otro vídeo más para el canal el día de hoy voy a hacer la figura de siren head quédate para ver el resultado para hacer esta increíble y tenebrosa figura vamos a necesitar un alambre pero a diferencia de este del normal es que este tiene las extremidades bastante largas si no sabes cómo hacerlo acá te estaré dejando el link cabe recalcar que esta figura es bastante delgada por lo tanto no hay que hacer tanto detalle es relativamente fácil así que vamos a comenzar cubriendo todo el cuerpo de nuestra figura con plastilina una vez ya hayamos cubierto todo el cuerpo vamos a comenzar a hacer las bocinas o hacer las sirenas de nuestro personaje si estás utilizando plastilina apóxica te recomiendo que dejes secar la plastilina para después continuar trabajando con ella nuestra figura es bastante alta así que vamos a necesitar un cuello bastante grande guíate de las imágenes que veas en google o de alguna parte yo en mi caso pues grabo con el celular así que no no puedo ver las imágenes por eso tengo un boceto hecho atrás esto es bastante opcional puedes hacer la figura con la lengua de fuera o la simplemente las dos bocinas en este caso yo voy a realizar la figura con la lengua de fuera así que no olvides hacer la lengua si es que la vas a hacer y dejarla secar para después pegarla la figura puede ser bastante delgada pero como quiera de todos modos hay que cuidar mucho los detalles en este caso hay que hacer los detalles bastante agrietados esto me recuerda mucho como a la figura de cruz de guardianes de las galaxias hay que hacer algo parecido ya concluidos los detalles vamos a poner esta especie de tiras simulando que son los cables que van desde la cabeza a todo el cuerpo y bueno ya prácticamente ya tendríamos lista nuestra figura es una figura bastante sencilla como ya les dije y en este punto yo puedo haber dejado el color que ya estaba pero en este caso decidí pintarla un color café un café oscuro para darle un aspecto un poco más tenebroso pero esto ya es cuestión de cada quien si quieres dejarlo un color más claro o más oscuro adelante no 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 también decidí darle una coloración plateada o color plata a las bocinas ya que así es como se le conoce a las bocinas de este color ya que es aluminio pero a la vez también decidí pintar ciertas partes café simulando un óxido. y bueno gente como les dije es una figura bastante sencilla bastante fácil por eso la he terminado muy muy rápido espero les haya gustado mucho el resultado puedes apoyarme dando like suscribirte al canal o comentando qué figura te gustaría ver en el próximo vídeo o en algún futuro yo estaré trayéndola en el canal y no me quiero despedir sin antes mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo a toda esa gente que se está suscribiendo en serio bienvenidos bienvenidas a todos y muchas muchas gracias por su apoyo espero les haya gustado mucho el vídeo como ya lo dije y nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo nos vemos y hasta luego